Claramente estoy trabajando para ser gobernador de la provincia y desde IBI a poder ayudar a Resistencia, a Saspeña, a todas las localidades del interior. Yo quiero asumir el compromiso de gobernar de una manera diferente la provincia. La diferencia vamos a tener en que hoy los que gobiernan no tienen plan ni equipo y esto se visualiza porque tienen los mejores recursos y no los pueden optimizar. Nosotros vamos a tener al mejor equipo, vamos a tener un plan, vamos a convocar a todos, a los mejores más allá de su condición y su pertenencia partidaria porque estamos convencidos de que hay que reparar muchas asimetrías en la provincia. Pero fundamentalmente si uno tiene un plan y tiene un objetivo vamos a poder continuar lo que se hizo bien, corregir lo que se hizo mal y hacer muchísimo que aún no se ha hecho. Yo lo que creo es que cada uno tiene que asumir la responsabilidad haciendo lo que tiene que hacer. Cuando uno es legislador lo que tiene que hacer es recorrer la provincia, recorrer el país, tomar contacto con los sectores y de esa manera la gente está cansada de los políticos de escritorio, la gente está cansada de los políticos entre cuatro paredes, la gente está cansada de la política que tiene una agenda diferente a los problemas de la gente. Y me parece que ese tiene que ser el objetivo, que cada uno asuma esa responsabilidad. Yo lo vengo haciendo con un compromiso con los chaqueños, el cual quiero asumir y expreso mi voluntad de solucionar los problemas de los chaqueños.